Y comienzo con el tema de la Carta 23. Yo nunca participé de la idea de que Macri, los empresarios que lo acompañan, los altos ejecutivos de empresas multinacionales que lo acompañan, viniesen acá a divertirse, a hacer simplemente gozar del poder. Que ellos vienen a cambiar la Argentina. Yo creo que ellos vienen a cambiar la Argentina y cambiar la Argentina es cambiar fundamentalmente, no únicamente, pero sí fundamentalmente, qué se produce en la Argentina, cómo se produce en la Argentina y quiénes, digamos, se quedan con lo que esa producción significa. Quiénes se quedan con el resultado de la producción. Por eso discutir esto en la Carta 23 me parece que es profundamente político. Porque estamos discutiendo el centro de las políticas del macrismo que para constituirse tienen que destruir lo que se había construido durante el kirchnerismo. Ellos no son chumpeterianos, pero saben que para construir tienen que destruir lo que existía antes. Y entonces, en ese sentido, creo que la Carta 23 pone el centro en lo que es el problema hoy en la Argentina. Y es una carta profundamente política, a pesar de que se diferencie de otras cartas. La Carta 23 es más cuantitativa, es decir, lo cuantitativo es necesario para demostrar lo que estamos diciendo y es que la desindustrialización, la baja de los salarios argentinos, es decir, la baja de lo que ellos llaman el costo argentino, la recreación de lo que ellos llaman el clima de negocios en la Argentina. El clima de negocios en la Argentina es una palabra que ellos la vinieron usando permanentemente durante el kirchnerismo, diciendo que no hay clima de negocios. El clima de negocios es simplemente que haya una cantidad importante de desocupados, que haya una cantidad importante de gente que presiona sobre el mercado para que los sueldos bajen. Y ese es el clima de negocios que están imponiendo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, los beneficiarios saltan a la vista, son las industrias extractivas, ya sean las industrias extractivas del agro o de la minería, y es el sector financiero. Entonces, a mí me parece que en esto era necesario ser tan cuantitativo y que lo cuantitativo de ninguna forma, digamos, le quita el sentido profundamente político a la Carta. Y después también creemos que tenemos que decirle a los compañeros que están luchando en ciencia y técnica porque no se les hagan convencer, porque no bajan los subsidios a la investigación, porque no se les financian las universidades, que eso no es de ninguna forma un hecho aislado. Eso es parte de la desindustrialización del país. Es decir, un país que se desindustrializa no necesita ciencia, no necesita tecnología, no necesita educación. Entonces, en ese sentido yo creo que la Carta 23 llega a ocupar una necesidad y que es que nosotros hoy digamos este es el enemigo, y digo enemigo, no a tu adversario y me hago gajo, este es el enemigo, este es el problema que estamos afrontando y así lo describimos. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.